Andrés Manuel ya es figura y no solo por ser el presidente electo, ya que la empresa de juguetes Elego creó una versión del presidente electo. Luego de que López Obrador resultará ganador de las elecciones pasadas, encabezará al país y con ello el mundo de la mercadotecnia, ya cuenta con un pejeluche e incluso tiene Amlobe, su propia marca, de la que ellos son los dueños, con traje oscuro, su banda presidencial, y una gran sonrisa que caracteriza a sus populares caricaturas, la pequeña versión del próximo presidente de México ya está a la venta en Mercado Libre. No solo verás la imagen de López Obrador en tazas, playeras, gorras, y un sinfín de accesorios, ahora también podrás jugar con él, o si prefieres, comenzar tu colección.